Hace más de 20 años que no se hace ninguna asamblea universitaria en la universidad. La asamblea es el órgano máximo de la universidad. Se convoca para temas muy importantes. Básicamente lo que son, por ejemplo, reformas del estatuto, creación de nuevas facultades, ese tipo de cuestiones, necesariamente tienen que pasar por asamblea universitaria. En esta asamblea universitaria participan los decanos de las seis facultades, participan todos los consejeros, todas las personas que integran el Consejo Superior y quienes integran los consejos directivos de las seis facultades. Es decir que hay 120 personas, en principio, autorizadas para participar. Si no participan los titulares, pueden participar los suplentes de cada uno de ellos. Pero bueno, en principio es un órgano que se conforma con estas 120 personas. Se va a hacer, como bien dijiste, el día 12, o sea, el próximo miércoles, en las instalaciones de la universidad, en lo que es el aula magna. Y específicamente hay un tema, digamos, muy importante que se va a tratar, que es la creación de la nueva facultad, que es la Facultad de Ciencias de la Salud. Ya viene funcionando un departamento de interfacultades de Ciencias de la Salud, pero bueno, la idea es elevar este departamento a la categoría de facultad. La universidad es una sola, pero está conformada por seis facultades. Esta sería la séptima facultad. Y después también lo que se está programando es hacer una segunda asamblea, aproximadamente en el plazo de un año, para hacer un estudio y poder hacer una reforma más profunda en algunos puntos. Porque, digo, quieras o no, el estatuto tiene algunas cosas que por ahí hay que actualizarla, básicamente a las nuevas realidades económicas, sociales, regionales, cuestiones vinculadas al lenguaje, algunas cuestiones también electorales, porque, digamos, por ejemplo, en el caso del sector no docente, votan acá en rectorado por un acta de junta electoral, que viene así hace muchos años, pero hay que, de alguna manera, la unidad de sufragio es a incorporar al estatuto, en fin. Hay, digamos, varios detalles que nosotros venimos viendo que hay que actualizar del estatuto. ¡Gracias!